En las escuelas con mi amor Es difícil vivir conmigo Porque en las escuelas con mi amor ¡Vamos a ver! Existe mucho daño a mi corazón Deberto decirlo pensando si quiero unirte Seguro más mentira que mi pocasía Deberte a mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz En las escuelas conmigo Deberte a mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No necesitas desarmar ¡Muchas gracias, Reña! ¡Feliz aniversario! ¡Visita de verte! ¡Aquí estamos ustedes en el escenario! ¡De la política en el Perú! ¡Y sus cumbres! ¡Gracias!